Hola caóticos, bienvenidos a una nueva reacción Bienvenidos a una nueva reacción Volvemos con muchísimo gusto y muchísimo placer Además tengo muchísimos amigos al otro lado en Italia Muchísima gente que me escribe desde Italia Tanto a Instagram como en los comentarios aquí en los vídeos de Youtube Muchísimas gracias a toda la gente de Italia Familia italiana, gracias por estar ahí al otro lado También hay gente que se ha unido como miembro para ayudar al canal Gracias de corazón, sois una maravilla de gente Todos los comentarios que me habéis mandado, que me sube el ego Pero no sabéis de qué manera, no, bueno un poco, va un poquito Voy a descubrir a Matías Bazar, antes de que entrase Laura Valente La mamá de Angelina Mango, cantó y triunfaron muchísimo con Antonella Ruggiero Ticento es la canción que voy a escuchar en vivo Solo tú, solo nada Esa la conozco, es súper famosa, además se sigue utilizando en publicidad Sí, son conocidos y seguro que conozco más canciones de ellos Lo que pasa que no las tengo en la cabeza como Matías Bazar Vámonos con ti, Sento, en vivo No te olvides suscribirte al canal, darle... ¿Por qué hablas así de repente? No te olvides darle click al botón suscribirme Click a la campanita de notificaciones y activar las notificaciones Si te gusta este tipo de reacciones, este tipo de música, este tipo de contenido No te olvides darle al botoncito del dedo arriba al like Que vamos a llegar a mucha más gente Seguiremos haciendo reacciones así, ¿vale? No cuesta nada, dale like Like Antonella Ruggiero Es que lo tengo que decir con el tono Ticento, Matías Bazar Somos caóticos Os recuerdo que por temas de copyright voy a ir deteniendo la canción Aprovecharé para hablar, vengo con expectativas altas Así que voy a tranquilizarme Que yo quiero que me sorprenda Así que borra las expectativas, Antonio Tranquilo Play La música me encanta En el 87 Año 1987 A mi música 80, música 90 Me enloquece Bueno y también más atrás, de los 70 y etc Hay muchas músicas y muchas canciones que me parecen estupendas Me encanta Tiene ahí ese rollo pop rock Y el estilo que estoy viendo, porque no la he visto de cerca De Antonella Sensacional, ¿eh? Ese pelo, esa milena de leona Me encanta Me encanta Guau, guau, guau Es que suena rock El sonido Con los teclados Pero suena rock Me encanta La gente con carisma La gente carismática Le veo mucho carisma a esta mujer Ya solamente verla Y parece eso Una leona Y luego ¿Qué voz tiene? ¿Qué tono más elevado? ¿Qué tono más elevado? ¡Qué voz! Y parece que no le cuesta Está ahí detrás del micrófono Con la cara súper relajada Haciendo unos tonos Te santo Súper alto Y con mucha potencia La música apenas se mueve Pero es un mundo que explota dentro de mí Escucho Un escalofrío recorre mi espalda Un disparo que da en el blanco ¿Me amas o no? Me flipa Me flipa tío Es que es una barbaridad Pues es que suena más moderno Que música de hoy en día Suena contundente Rockera Agresiva Con ese teclado Que le da un toque así de misterio Guitarreo Tienen efectos de sonido también Y luego ella Es soberbia ¡Dios mío! Y luego esa cara que ha puesto Eso es el carisma Una persona que traspasa la pantalla Con una mirada Solo con una mirada Y ni siquiera miraba la pantalla Estaba mirando al lado Pero traspasaba la pantalla Antonella Ruggiero Buah Enorme Enorme Quiero que me contéis Porque no lo he averiguado ¿Qué pasó con ella? No sé si ella sigue en activos Y por qué se marchó del grupo Es tremenda tío Es que además tiene esos movimientos De diva De las grandes divas De toda la vida Tiene movimientos Espectaculares De Cleopatra De los años No qué sé Es enorme Y luego Me ha encantado ese momento Que ha abierto los ojos La expresividad Atrapa Esta mujer te absorbe La miras Y no puedes dejar de verla Estoy flipando La contundencia de la banda Qué contundente suena Power Muy poderosa Ahora pienso en la de Solo tú Solo Que era tan elegante Tan sutil Pero luego la ves aquí a ella Y a pesar de que suene potente Y muy power Ella Sí que marca Todo con elegancia Es una artistaza De verdad Y la banda Matías Bazar O sea Genialidad Absoluta Dios mío Yo creo que me estoy enamorando De esta canción De esta mujer De esta presentación O sea Esto es del año 87 La he ido por ahí Era en vivo Yo esta canción Me la voy a poner En mis listas Como si fuese de ahora O sea Es que flipo Lo estoy flipando Me encanta descubrir esto La buscaré Porque creo que está En más idiomas No sé si estará En español también Pero creo que en inglés Sí que está seguro Lo que te hace sentir Dios mío Dios estoy enloqueciendo Ha subido el tono todavía Ya no era bastante Que ella estaba haciendo Notas altísimas Sino que la canción Sube el tono Esto me parece que esté grabado En el estudio No le falla la voz En ningún momento Está afinada al 100% Es una actuación Soberbia Sorprendente De esas que a mí Me mola mucho Ver De eso que es Un hito clásico Es algo Que jamás se va a borrar De la gente De que lo haya visto O lo haya sentido O lo haya disfrutado Alguna vez Matías Bazar Ya está No se me olvidan Los tengo ya grabados Es que algo en su body Me parece como un rugido O sea Ruggero No será porque ruge Porque de verdad Enorme Y estoy viendo Creo Porque lo he visto Solo una vez El que está tocando A la guitarra Es el mismo Que cantaba Tiempo después Con Laura Valente Dentro de Matías Bazar ¿Verdad? Es el mismo Que tiene una voz También espectacular Pero por favor Matías Bazar Antonella Ruggero No se me olvida esto Ya Ya No No lo puedo creer No lo puedo creer Uff 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 Guau 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 Ah que chiste Bueno 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 Esta es de esas actuaciones Que a uno le gustaría vivir en persona Escuchar ese rugido En vivo Estar allí Y sentirlo Yo creo que es algo Que jamás se te va a borrar Y a olvidar Soberbia Espectacular Tremenda Fiera Felina Leona Tiene de todo esta canción La voz De Antonella Es que Pues de esas voces Que van saliendo Muy de vez en cuando Van marcando La época de un país O ni siquiera de un país De diferentes países Porque llegan a conquistar Otros rincones Con su poder Y con su voz Y creo que así ha sido Matías Bazar Maravilloso De verdad Me ha encantado Muchísimas gracias Por insistirme Yo sé que tardo Pero al final llego Gracias Os leo en comentarios Guau Tisento Ahora sé lo que significa Tisento Que poder Tisento Nanananananananana Nos vemos en el próximo vídeo Chao Música 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 Gracias por ver el video.